¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Pokémon Saliluna para André Brantes. Un gran saludo para Kevin Rivera y para Pedro Acevedo. Muy bien chicos, ya tenemos el nivel 46, es suficiente para poder seguir con el modo historia, pero ojito, ojito con esto. Tres días para poder subir un nivel de 45 a 46. Tres días. Y la siguiente restricción debe ser de 48, no sé. ¿Qué sé? ¿Dos semanas para subir al 48? De hecho, este está complicado chicos. Así que tal vez no pueda subir ya los gameplays de Pokétown todos los días. Eso ya lo veremos. Veré si hay algo interesante para subir. Si no, pues tendremos que intercalar con otras series. Por cierto, vamos a volver a traer las series. Este es el momento idóneo para traer las series nuevamente. Que teníamos de Pokéhouse 3D, de Pokéland Legend, teníamos Pokémon... Pokémon Versus, claro, ya me había olvidado de Pokémon Versus. Y veremos qué cositas más traer al canal. Vamos a traer otros jueguitos también para ver qué tal va. Chicos, ahora sí. Ahora sí, antes de... Momento, momento. Antes de seguir con el modo historia, vamos a mejorar a nuestro querido pequeño aquí. Nuestro Little Palkia. Primero, un Startup. Hay que hacer el Awake, el Breakup. Pero lo que quiero es resetear los... Los Ips. Que no me convencen para nada. Y, y, y... Ojito. Otra cosa que quiero resetear es... Reset... Reset... Nature. Aquí está. Nature. ¿Y por qué no aparece aquí? Aquí está. Es este, ¿no es cierto? Vamos a resetear la naturaleza, los Ips. Primero, lo primero. Ese... Bueno, da igual cualquiera de los dos. Vamos a subirle el nivel. Vamos a subirle el nivel. Vamos acá. Mil cuatro... Pues yo pensé que no tenía, ¿eh? Vamos a darle. Esperen, primero estas, obviamente. ¿Para qué están? Si no es para esto. Vamos, estamos nivel 14. Un poquito más. Es que, es que estos después ya no los utilizamos para nada. Disculpen, chicos. Disculpen, disculpen. Vamos hasta el nivel 20. Hasta el nivel 20, sí. Nivel 20 y me conformo. Qué tacaño que soy, ¿verdad? Sí. Soy extremadamente tacaño. Nivel... Ya, no, no. Perfecto, chicos. Perfecto. Ahora sí, vamos con estos. Hasta, 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 hasta donde podamos. 43. Estamos en 40 y... ¿Cuánto era? 46, no es cierto. Pues vamos hasta el 46, claro que sí. Pues vamos a estar aquí un buen rato, chicos. Porque van a llegar... Aquí es donde se extraña esa... Ese entrenamiento que había en el Monster Park. Donde dejabas a tu Pokémon y tres días. Y subía unos... Dependiendo del nivel que esté, subía varios niveles. O subía pocos, pero... Pero subía, conseguía bastante experiencia. Y con esto, pues... Pues, 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 pues... 38 y... Bueno, bueno, bueno. Para subir a otro va a estar bastante complicado, ¿eh? Vamos a subirlo al nivel... Vamos, claro, al nivel máximo. Si ya estamos aquí. 41, 40 y... 2, 40 y... Por favor, sube de nivel. ¿Cuánto sube con esto? A ver. No, pues, que no sube. No sube casi nada, ¿eh? Vamos, 45. Uno más, uno más. Ya está. Listo. Ya está. Ahora sí. Movimientos, chicos. Movimientos. Vamos a ver, vamos a ver. Un momentito. Movimientos. Dragon Bird. Water Pulse. Ancient Power. Slash. Y vamos a cambiar... Por este. Claro está. Vamos a aprender. Y... Sí, lo vamos a cambiar por este. A ver, un momentito. Un momentito. Salimos de acá. Ancient Power. Attack. All. User. Estad. Oh, interesante. Este. Puede. Ahí es una probabilidad de que suba todas las estadísticas del usuario a la vez. At once. O uno. No, no sé. Pero vamos a cambiarlo por Power Gem. Este pega más. Cambiamos acá. Y... Confirm. Ya está. Luego, luego. Ah, claro que sí. Claro que sí. Vamos a cambiarlo por Water Pulse. Sí. Ya está. Y... Luego, luego, luego. Luego... Oh, sí. Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí, sí. Eh... Dragon Bread. Este. Confirmado. Y... Claro. Sí, sí. O a ver. Uh. Uh. Y este no me gusta porque ese 80% nunca me ha gustado, ¿eh? Nunca, pero nunca me ha gustado. Así que vamos a aprender este. Por el Slash. Sí, por el Slash. Sí, por el Slash. Claro que sí. ¿Por qué no? Yo no sé por qué dudo a veces de estas cosas. Vamos a ver. Ya está. Estos van a ser mis movimientos, chicos. Estos son mis movimientos. Ahora sí que tenemos esto. Lo que vamos a hacer. Resetearlo, sí. Chicos, vamos a resetearlo, sí. Ahí va. Deseenme suerte, chicos. Reseteo a las 3, 2, 1. Reseteo. No. ¿Qué es esto? Una más. ¿De verdad? Vamos. No. No, no me convences. Vamos, vamos. Yo sé que puedes hacer lo mejor. Vamos. Sorpréndeme. Oh, oh, oh. Ojo, ojo, ojo. Ojito. Oh. No nos sirve. Nos vamos, atacantes físicos. Vamos. Eh, no. No, ¿sabes que no? Eso es. No, 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 no. No es lo que. Ojo, ojo, ojo. Es como una estrellita de 3 puntas. Sí. No, no sirve. No. Nos vamos a gastar todo nuestro dinero aquí. No importa. No está mal, pero no somos atacantes físicos. Voy a revisar. Me ha hecho dudar un poco esto. Sí, no somos atacantes físicos. Yo no sé ni para qué reviso, la verdad. Yo estoy seguro. De verdad, tengo ciertas cosas. Ok. Muy bajas defensas. No me gusta. Vamos. Una. Dos. Eh, no. Tres. Ok. No. 23 no me sirve. Vamos. 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 31. 31 de ataque especial. Pero, ¿saben? No me voy a gastar las gemas en esto. Voy a. Eh. Voy a probar suerte. A que me salga uno relativamente bueno. Porque quiero las gemas para comprar las cápsulas. Y con eso, ¿saben? Ganar ticketsitos. Y tal vez. En el por 10. Quien sabe. Otro. Otro mini legendario. Eh. Voy a seguir probando suerte. No me voy a suerte. Dinero tendo que se suba. Ok. 25. Es que quiero un poco. Algo más. Algo. Algo un poco más equilibrado. ¿Sabes? Es que. Es que mucha fuerza. Muy poca resistencia. Ok. Muy poca defensa. ¿Saben? Debería dejarlo aquí. Está. Va a atacar primero. Claro que nos van a hacer bastante daño. Eso sí. Pero. Pero es que vamos a atacar primero. Y vamos a hacer mucho daño. Vamos a dejarlo aquí, chicos. De momento. De momento. De momento. Claro que sí. Vamos a hacer nuestro start up. No, 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 no. Primero, 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 primero. Primero. ¿De qué? Porque estoy entrando acá. No tengo la menor idea. Ah. La nature. Nos vamos a la nature. Y. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos, chicos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Nos interesa que nos suba el ataque especial? Una naturaleza buena puede ser que nos suba el ataque especial y nos baje el ataque físico. Otro que nos baje el ataque físico y nos suba la velocidad. O sea, esto, esto, esto nos ha fallado por poquito. Si esto hubiera sido menos ataque físico y más velocidad. O sea, pues, con eso yo estaba contentísimo. Lamentablemente solo tenemos dos oportunidades de reseteo. Así que, bueno, pues. Ay. Desee mi suerte. Con naturaleza neutra yo estoy. Ahí firmo. Vamos. Reseteo. A las 3, 2, 1. Vamos. No, ¿y para qué? ¿Por qué quiero? Oh. Ah, no, no, no. Que se ha cambiado. ¿Pero por qué? ¿Serios? Oh. Bueno. Como les dije aquí, firmo yo. Muchas gracias. Con una naturaleza de estas. Sí, sí, sí. No, no. Ah, listo. Está suficiente. No me voy a complicar la vida. Aparte que no tenemos. Le vamos a hacer los breaks. El start up primero. Claro que esto es lo más importante. Miren que ya tenemos aquí todo lo necesario. Hacemos un start up. Con esto ya va a estar al nivel de los otros. Obviamente falta todavía hacer el break up. Hacemos uno acá. Ahora, de aquí nos faltaría este muchachón de acá. Esperen, esperen, esperen un momento. Esperen un momento. Un momento, un momento. Creo que teníamos por acá. Esto, 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 esto. Sí, 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 sí. ¿Dónde está? ¿Este era no es cierto? Sí, otro. Y si no era, pues ya está. Si no era, ya está, chicos. Ya no hay más que hacer. Vamos. Break up. Claro que sí era esa. Vamos. Por favor, otro, otro. Pues vamos, vamos a tratar de sacar este. Vamos. No. ¿Cuál era? Ya me he olvidado. No era este, ¿no es cierto? Por favor. ¿De verdad cuál es? Tú, 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 tú. Ahí está. A la hora, a la hora que sale el desgraciado. Vamos, Nidokin. Perdón. Nidok, por favor. Sal. Ese es. Ahí está. Claro que sí. Muy bien. Hacemos otro. Uy. Tenemos, tenemos, tenemos. A este lo vamos a sacar. Aunque se resista. Vamos. Oh, ya está. Salió la primera. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Tú también. A la primera, no es cierto. A la primera. Vamos. No, no. A la primera. A la segunda. Un poco se ha hecho el difícil, pero... Hacemos el break up. Listo. Y esto ya va a estar un poquitín. Oh, claro que no. Oh, no. Este sí ya. Bueno, aquí vamos a dejar el... El break. Vamos a hacer el awake. Claro que sí. Para eso hemos comprado. Le damos el awake. Y... Ok. Ya está. Y esto le va a subir. No le sube tampoco. Así que digamos... Cuánto le ha subido, ¿no? Pero... Le sube algo. Vamos awake. Claro que sí. Y ya está. Y nos falta todavía... Muchas gracias. Eh... Nos falta... Una awake más. Y vamos a poder tener al... Polquius. Polquius, Polquius. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más nos falta? Ya está. Dragon. Oh... Tenemos todo lo necesario. Esto ya está completado. ¿Qué más nos falta hacer acá? Tenemos el star... Eh... No. Tú no. De no ser... Uf. Que nos falta un montón de tipo agua. Vamos a... Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno. Ya está. Start up. El awake. Ya está. El break up. Ya está. Los movimientos. Ya está. Perfecto, chicos. Le damos la bienvenida a nuestro Little Valkia al equipo. Ahora sí. Ya tenemos 2, 4, 5. Y creo que lo suyo también sería subirle... El nivel a... Por lo menos a estos dos. Porque todavía no sé si me voy a quedar con Seasonal y con... Blaziken. Así que eso es con un nivel 43. Pero... Estoy casi seguro que... Por lo menos Slaking. Slaking se va a quedar. Así que le vamos a subir un par de niveles. Ojito con esto. Que para subir al siguiente Pokémon va a estar bastante complicado. Vamos a tener que usar gemas, cristales para resetear. Y eso no me gusta nada. Este ya está ahí. Muy bien. Y tú también vuelves a subir. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Al nivel 45 por lo menos. Y los demás niveles que ya pues... Que suba con... No sé. En las batallas. Claro que sí. Vamos. Nivel... Por favor. Nivel 45. Ya está. Listo. Ahí está, chicos. Reclamamos esto. Y ahora sí lo vamos a probar. ¿Dónde está? Vete para adelante. Vete para adelante y te damos... No, 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 no. Vete para adelante y te damos... Te damos... Ahí está. Te damos una vallita. Y te vamos a poner... Para que vayas con nosotros. ¿Qué les parece, chicos? Es una vallita. Oh, miren tu hermanito. Muy bien. Ahora sí, vamos a partir la cara a este... El Lone Wolf Cloud. Y al karateka este que está enfrente nuestro. Así que, vamos. ¿Para qué vamos a alargar esto? Vamos. ¿Dónde estás? Ven, ven para acá. Ven, ven. Vamos a charlar un poco. Es muy solitario venir hasta aquí. Que le hagamos compañía. Dice... No, gracias. No, gracias. Vamos a partirle la cara rapidito. Ahí está el karateka. A ver. Ok. Tenemos ataque tipo agua. ¿Dónde está? Aquatail. Vamos. Pues no lo hemos destrozado. Ojito. Vamos. Ahí está. Muy bien. Ya está. ¿Quién sigue? Uh... Muy bien. Pues... No, muy... ¿Por qué ha fallado? ¿Por qué fallas? No falles. Por favor, no falles. Ahí está. Perfecto. Pues me gusta, me gusta. Este es el poke que necesitamos. Que necesitábamos. Claro que sí. Vamos. Hasta... Oh, qué belleza. Qué belleza. Oh. Y para ti, para ti también tenemos. No te preocupes. Tenemos para todos. Oh, ha fallado, ha fallado. Toma... Eh... 500... ¿Por qué es más rápido que...? Ay, que estoy con menos 2 de velocidad. ¿Quién ha sido? ¿Quién se ha osado hacer eso? Y me... ¡Hijo de...! Faltaba que me duerma directamente. Claro, estaba para ahí. Ok. Ok. Esto, 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 esto. Es que, es que, es que... Él va a atacar primero. Me la juego, me la juego. Yo siempre me la juego. Uy. Oh, sí, señor. Oh, sí. Vamos. No pasa nada. Ahí está. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado, eh? ¿Te ha gustado, eh? Um... Creo que vamos a cambiar. Aunque no, 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 no. Mi tipo dragón creo que... Sí, sí, sí. Claro, claro. No me va a hacer tanto daño. Roca izquierda tampoco le... Vamos a probar ataques. Este de acá. No pasa nada, muchachos. Tampoco le hacemos mucho, eh. Vamos a probar este otro. ¿Qué está? ¿Qué está haciendo? Me... ¿Saben? Voy a cambiar. Voy a cambiar, pero no es la... Slaking. Claro, claro, claro. Este... No, 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 no. Ataque... Sí, vamos a cambiar. Vamos a ver. Es que no me acuerdo si tenía los ataques físicos. No, 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 no. Sí, sí, ataques físicos. Vamos. Slice, me toca. No, no quiero ver las estadísticas. Vamos. Esto te va a doler un poquito, eh. Pues muchísimo más fácil, chicos. ¿Se acuerdan cómo sufríamos antes? ¿Cómo sufríamos? Es que eso era antes de tener a nuestro legendario tan bello, tan lindo en nuestro equipo. Le vamos a poner otra valla nada más porque se ha portado bien. Claro que seleccionamos esta. Y ya está. Vamos con el siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muévanse, insensatos. Déjenme pasar. ¿Qué tengo, mi legendario? ¿Dónde está? Ah, con Hau. ¿Teníamos que hablar con Hau? Muy bien, pues hablamos con Hau. Muy bien, señor Don Hau. Oh, muchas gracias. Qué tan amable que es usted, como siempre. Vamos a seguir. No sé por qué estoy hablando de tantas tonterías. Debe ser la emoción por tener a mi legendario. Pero de verdad estoy bastante emocionado. Oh, con el granjero. Señor Don Granjero. Usted... Dígame. ¿Qué dice? ¿Quién tiene que entrenar? ¿Qué dice? ¿Y cuándo...? No, no entendí. Pero algo de entrenar a los Pokémon también y toda esa vaina. Sí, señor. Vamos a ver. Oh, 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 oh. Eh... Pues, 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 pues. A ver, ¿cuánto le sacamos? No le sacamos mucho, eh. Pues él nos saca, nos saca, nos saca, nos saca. Garde. Entra, entra Garde. Ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. No pasa nada, señor. No pasa nada. ¿Cómo, cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y me baja la... Bueno, ya está. Hasta luego. No decimos nada. Ay, 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 ay. Ok, este nos va a aguantar uno. Hasta tres turnos nos puede aguantar este desgraciado. Como les digo. Es que, es que, es que... Ah, claro, claro, claro. Lo había olvidado. Tres estrellas, claro. Es que estamos luchando ya contra tres estrellas. Con razón. Con razón. Es que yo no entiendo por qué ponen... Ah. Uy. Uy, 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 uy. Yo me cambio de Pokémon. Yo me cambio de... Reemplazamos. Vamos, sus ataquecitos de tipo agua no nos van a hacer mucho. 84 y el Dragon. Ahí está. No, que no quiero ver la descripción. Ahí está. Perfect. Vamos. Ya, ya no. 152. Ya está. Hasta luego. Oh. Ya está. Ya está, chicos. Ya está. Ok, perfecto. Este nos puede hacer bastante daño. Ojo. Vamos a ir con este. Este... Y este... 90. Vamos. Ojalá le dé. Uy, ya falló. Ha fallado. Muy bien, chicos. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok. Ok. Ven, ven, ven. Vamos a agarrar entre dragones aquí. Menos 200. Ah, claro. Ese ataque quitas... Claro, es el que te quita sí o sí 200. Ok. Más que bien tenemos nuestro ataque tipo lucha. Oh, y esto. ¿Qué te parece? Te gustó, eh. Ah, para ti también tenemos. No te preocupes. Oye, eso... Tener un legendario en el equipo ayuda bastante, eh. Por la variedad de ataques que tiene. Y por lo fuertes que son. Y fallamos, claro que sí. Porque... Y... Porque así somos así, claro que... No sé qué más decir. Eh, no puedo meter a Blaziken porque creo que me va a hacer bastante daño. Vamos a meter a un Slaking, claro que sí. Tiene ataques físicos, eh. Vamos a aguantar algo. Podemos aguantar. No pasa nada. No, 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 no. Mal, mal, mal. Pues está mucho más fácil, eh, chicos. Y yo que... Yo que me... Es que me gusta sufrir, chicos. Me gusta sufrir con... Con cuatro Pokémon. Claro que sí. Bueno, chicos. Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Cualquier duda, cualquier sugerencia. Déjenlas en comentarios. Si les gustó el video, suscríbanse. Si les gustó el video. Ya no sé qué estoy diciendo. Nos vemos en el siguiente gameplay. Chao.